¿De qué se trata la otra? ¿De qué se trata la otra? ¡Arriba, estudiantes! Hoy tenemos que ensayar la línea curva. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ay, miren esto! ¡Para allá! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Ay, nadie vaya mejor que yo! ¡Miren esto! ¡Qué elegancia! ¡Miren! ¡Para atrás! ¡Cómo que joder! ¿Quién les dice que tienen que hacer este movimiento? De oreja a oreja. ¡Auri! ¡Ay! ¡Se corrió! ¡Se corrió! Dale dinero para comprarle. Desde los zapatos, los calcetines, los aros, las medias, los calzones. Todos comprados para la obra. Para vestir el personaje. Se unen. Están unidos. Y se tendrán que abrir la cabeza. Para vestir el personaje. ¡Ah! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Penía! ¡Es la cabeza! ¡Era cabeza! ¡Es la cabeza! ¡Argada la cabeza! ¡Un sombrero! ¡Un sombrero! ¡A dentro! ¡A fuera! No hace el ojo A ver la oreja La oreja, ¿cuál es la oreja? La oreja Tómese la oreja Ay, la Carolina, la princesa Oh Y a ver El gato, el gato triste ¿Cómo hacen los gatos?